Hola, estamos aquí con Lulú y con Irene, ya que se fueron el año pasado gracias a las becas de Amancio Ortega, unas becas bastante conocidas, en las cuales puedes estar un año estudiando tanto en Estados Unidos como en Canadá. ¿En qué lado estuvisteis vosotras? Bueno, ambas nos fuimos a Canadá, en Ontario. Yo estuve en Sudbury. Y yo estuve en Londres. Muy bien. Y voy a haceros una serie de preguntas sobre vuestra experiencia allí. La primera que quería hacer era sobre todo las diferencias culturales que habéis notado al estar allí. Las que más habéis notado. Algo que sí que he notado, que siempre doy de ejemplo, es cómo las personas te tratan. Yo aquí en España considero que la gente a lo mejor a principios no es tan abierta, pero es muy fácil hacerte cercano a alguien. Mientras que en Canadá a lo mejor a principios todo el mundo era muy agradable, te preguntaba, te hacía sentir bienvenido. Pero establecer como relaciones más profundas sí que era un poco más difícil. También creo que tiene que ver con el hecho de que son bastante más abiertos con gente de otros países. Porque hay mucha más diversidad que en España, tanto cultural como racial. Entonces están muy acostumbrados a que hay gente que hable otro idioma o que no domine el inglés perfectamente. Así que te ayudan bastante y no tienen ningún prejuicio. Poco que no seas canadiense. Siguiendo con el tema de las personas, también quería hablar sobre la experiencia que habéis tenido, tanto haciendo amigos como también con la familia. Pero primero con los amigos, con los compañeros de clase, cómo ha sido. A ver, yo al principio siempre hay bastantes internacionales. Porque es algo a lo que están acostumbradas y es una dinámica muy común. Bueno, entonces al principio lo más común es hacerte amigos internacionales. Están viviendo la misma experiencia que tú. Pero yo en mi caso tuve mucha suerte y enseguida me hice amiga de una canadiense de ahí que me presenta a sus amigas y fueron mis amigas por el resto del curso. Yo en mi caso es que no había internacionales. Había gente en otros países pero no que estuviesen haciendo un año de intercambio. Pero me metí en el musical del colegio que empezaba a la semana y ahí fue donde hice prácticamente todos mis amigos. Y luego ya te van presentando a gente, vas conociendo, vas sumergiendote más en el colegio y ya. Pues es bastante fácil. Por lo que he dicho antes, todo el mundo está bastante abierto. Vale. Luego ahora con el tema de la familia, cada una estaba en una casa viviendo con una familia de acogida. Y sé que las experiencias pueden ser muy diferentes así que quería que hablaseis un poco de cómo ha sido. Nuestras experiencias justamente han sido radicalmente distintas. Yo vivía con... era una pareja muy joven, tenían unos 35 o 36 años. De hecho mi host era mexicano. Entonces teníamos culturas bastante similares. O sea que no hubo tanto choque. Aunque también vivía con una japonesa de la que sí que aprendí muchísimo y me enseñó su cultura, su gastronomía. Creo que eso fue lo más interesante de estar en una casa de acogida. La mía justo vivía con una señora de 67 años. Típica mujer canadiense, americana, con cuatro hijas, una casa espectacular. Ella era maravillosa. Aprendí muchísimo porque tenía mucha sabiduría, había trabajado en política y me contó un montón de cosas. De tanto religión como perspectivas y era muy fácil hablar con ella. Luego también tuvo una hermana japonesa con la cual no tuvo una tan buena experiencia. Se cerró en banda y nunca quiso formar una relación conmigo. Pero bueno, cosas pasan, te adaptas. Está bien saber vivir con una persona a la que sabes que no le caes bien. Bueno, luego quiero volver también al ámbito más escolar porque ya lleváis unos cuantos días, unos dos días en el colegio y quería que habláis un poco de las diferencias que habéis notado comparando Canadá con España. No solo asignaturas, que es por lo que querría empezar, sino también cómo son dar clases, los profesores, el ambiente, cómo es. Las asignaturas son totalmente distintas, sin que tienen algunas básicas como mates, física, biología. Pero incluso, perdón, dentro de matemáticas está cálculo. Aquí, por ejemplo, hay dos ramas de matemáticas para letras y ciencias. Allí tienes funciones nada más o económicas. Data management, que era probabilidad, por ejemplo. Hay como cinco tipos de matemáticas distintos. Entonces, tienes un montón de libertad para elegir lo que quieres hacer. También algo que he notado en estas, que es más fácil comparar, porque estas las asignaturas que son completamente distintas, como podría ser... Había una en mi colegio que era un taller de mecánicos y te dedicabas a arreglar motores. Sí. Pero es como un enfoque más, como están haciendo ahora, de competencias. Se enfocaban más en que supieses aplicar las cosas que aprendieses a que saberlas de memoria. Y también era especializarte en lo que tú querías hacer. Podías escoger cuatro asignaturas de la carrera que tú quieres hacer. Aquí es más cultura general. Y les preguntaba, ¿cuándo se descubrió América? Ni idea. El ciclo de las plantas, ni idea. Pero de su rama específica, pues quería ser ingeniero, pues te puedo decir exactamente todo lo que necesito para mi carrera. Entonces, está bien, mal, depende de la persona. Bueno, ¿cuántas asignaturas cursabais? Ocho, cuatro cada semestre. Vale. Luego, ¿cómo ir a dar clase? A ver, es que es bastante diferente. A mí me gusta mucho España porque, a ver, hemos vivido aquí toda la vida. Pero los profesores en España son mucho más cercanos y tienes una relación... A ver, no son tus amigos, porque los profesores no son tus amigos, pero te ríes más, charlas más. En Canadá, no voy a decir que son más fríos porque tenía profesores espectaculares, pero no había esa cercanía de casi colegreo con algunos como hay aquí en España. Pero una vez que estuvisteis en Canadá, ¿qué era lo que más echabais de menos de España? La gente. Poder caminar a sitios. Está todo súper lejos. Y el bus, por lo menos, en mi ciudad, era lo peor del mundo. En plan, yo tardaba 30 minutos caminando al colegio y 40 yendo en un bus al colegio. A ver, en mi caso no, pero es que yo vivía a las afueras. O sea, que fue llegar aquí y yo pude decir, pudo caminar al colegio y casi me echó a llorar de la felicidad. No, pero a ver, fuera bromas, yo sobre todo, la familia y los amigos. A ver, eso también. Básicamente, tú sales de tu zona de confort y te la tienes que volver a crear en Canadá. Entonces, esa seguridad de estoy con mi gente, estoy en mi cultura, estoy en mi idioma, pues te la tienes que volver a crear y es complicado al principio. Sí, asumo que la adaptación fue un poco difícil y cuando volver también fue un poco difícil volver a adaptarse. Asumo que también lo más bonito de la experiencia ha sido formar lazos con la gente que está allí, tanto familia como amigos. Entonces, aquí ya sí, la última, última pregunta, recomendaríais esta beca a más gente, a más alumnos. Totalmente. Definitivamente, ¿no? Va a ser duro, pero como todas nuestras cosas tienen cosas duras. Si haces bachillerato, primer bachillerato también es totalmente duro. Y esto es algo que se te va a quedar por el resto de tu vida. Y precisamente, perdón, precisamente porque no es fácil, te permite crecer de una manera que no podrías hacer en España. Y tener experiencias, oportunidades que no, es que no podías tener en España, no porque España sea peor, sino porque no funciona de la misma manera. Vale, bueno, muchas gracias por responder estas preguntas. A ti. Adiós.